Estamos con Yolanda Ojeda Juárez, ella participó en esta carrera de MBM Neon Colors. Yolanda, coméntanos un poco de este atuendo y sobre todo de la bicicleta que trae. Como se trataba Neon Colors, pues dije vamos a hacerla de muchos colores, ¿no? Este padrísimo y así, siempre hemos estado corriendo, siempre nos ha gustado mucho correr y todo. Estábamos aquí apuntados a primera hora. ¿Cuántas bicicletas vio ahí que estaban más o menos como la de usted? Casi no vi bicicletas, como unas dos, aparte de esta, pero no las vi así como la mía. Y bueno, ya le dijeron si sí va a llevarse premio o no va a llevarse premio. Que la parara ahí enfrente, pero no me dijeron si voy a llevar mi premio, a lo mejor ahorita. Ah, bueno, porque estuvo al lado de las carreolas, ¿no? Entonces, pues por ahí ya se va a llevar, hay que alistarse para el premio, ¿no? Bueno, a lo mejor porque todavía no acaba el programa, creo, ¿verdad? Sí, y coméntenos un poco del recorrido, ¿cómo les pareció? Ah, padrísimo. Esa ruta ya la hemos corrido antes con otras categorías, con otras carreras, pero estuvo muy bien, muy bien organizada todo. Por lo regular, ¿usted siempre sale con bici o también le gusta correr, trotar? Es la primera vez, sí, es la primera vez que he salido con bici. ¿Y para correr entonces? Y alistándose ya para las próximas carreras. Claro que sí, ya estamos mañana para la de temprano. Perfectísimo. Entonces, pues muchas felicidades Yolanda y muy bonito el atuendo y sobre todo la bici, esperemos que le lleve el premio. Ojalá, gracias, gracias muy amable. Ahí está entonces Yolanda Hedakin, se llevó, bueno, el premio con la bici más colorida. Así es que vamos a seguir aquí en MVM Deportes. ¡Gracias!